En este tutorial aprenderemos a configurar el PWM con el PIC 18F4550 Pero para eso necesitamos conocer que es PWM, que es Data Cycle y que es Periodo PWM es el ancho de pulso modulado Es una manera de modular el ancho de un pulso manteniendo su frecuencia constante Periodo, es la longitud total del pulso y se mide en tiempo Este viene a ser un periodo el cual viene repetiéndose constantemente Ciclo de trabajo o Data Cycle Es el porcentaje de encendido sobre el periodo total Por ejemplo, acá tenemos una señal que tiene un periodo de 10 milisegundos Y sabemos que su tiempo de encendido es de 6 milisegundos Por lo que si hallamos un ciclo de trabajo o Data Cycle Veremos que es el 60% del periodo total Ahora que conocemos todo esto, hagamos el código Intro Para eso hoy hemos creado el proyecto, como puede ver se llama PWM1 Y le he agregado su configuración .h Que es donde simplemente pongo la frecuencia de Crystal Que en estos casos es de 20 MHz El siguiente pongo la configuración .c Que es toda la configuración que venimos haciendo de todos los tutoriales Si no sabes como hacerlo te dejo el enlace por aquí Y más que todo es High Speed No le he puesto PLL y todo estaría igual que siempre Acá en el programa principal estoy agregando, incluyendo mejor dicho La librería .xc y la configuración .h que hemos creado Ahora, para nosotros poder hacer el PWM Vamos a ir al Data Sheet El PIC18F4550 tiene dos módulos, podríamos decirle así O dos pines donde podemos obtener nosotros la señal del PWM Son el CCP1 y el CCP2 En este caso cualquiera de los dos podemos usarlo no hay problema Y para que veas son el pin número 17 y número 16 del PIC18F4550 Además de esto el PWM usa el timer 2 Por lo que es idéntico al timer 0 No habría problema que está también el tutorial anterior que lo dejo por acá El Data Sheet nos dice unos siguientes pasos que nosotros debemos hacer Para poder configurar el PWM El primero que hice es configurar el periodo del PWM Escribiendo el PR2, el registro PR2 ¿Y dónde está ese cálculo? Pues fácil, está acá justo Que dice PWM periodo Y nos dice que PR2 más 1 por 4 por el periodo de oscilador Por el prescaler o el valor del prescaler Nosotros acá tenemos la fórmula ya Vamos a calcular, en este caso le voy a poner que sea un periodo O mejor dicho, quiero que tenga una frecuencia de 8K 8 kHz Pero el periodo obviamente va a ser 1 entre 8K El PR2 es lo que queremos hallar Le ponemos más 1 Va a ser por 4 El siguiente va a ser por 1 entre 20 MHz Que es la frecuencia que estamos usando del cristal, del oscilador Y un prescaler en este caso Voy a ponerle de 16 ¿Sí? Un prescaler de 16 Y con esto voy a tener una calculadora acá Y voy a ver cuánto sale el PR2 Listo, ahí hice los cálculos De dejarle que PR2 más 1 Es igual más o menos a 39.06 Y este de acá sin encontrarle PR2 Va a ser igual a 38.06 Este caso lo vamos a dejar ya en 38 redondeando Y tendríamos el primer paso que nos pide el datasheet Que es el PR2, el registro PR2 Que sería 38 Esto obviamente hay que pasarlo a hexadecimal o a binario Como uses Y esto lo puedes hacer con la calculadora Con la calculadora del programador Simplemente pones 36 Y aquí te dice que son 24 en hexadecimal 24 en hexadecimal Listo Hasta eso tenemos la primera parte Y ahora que es lo que sigue Pues lo que sigue es primero colocar el PR2 Y vamos a poner el hexadecimal 0x24 Y estamos en el primer paso que nos dijo Pero falta todavía habilitar Mejor dicho El trisset bits.rc1 Y le colgamos salida Y acá este también Trisset bits.rc2 Como otra salida Lo que estoy haciendo acá Guardarlo y te voy a mostrar acá Estoy colocando justo el ccp1 y el ccp2 Como salida Simplemente Vamos a trabajar con el ccp1 Pero para que entiendas que Simplemente colocándolo igual a 0 Como salida Como si fuera un pin, un puerto Es idéntico, simplemente se dice en la configuración Para que sea salida Hicimos el primer paso que decía el datasheet ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso dice que Debemos escribir el porcentaje de trabajo Del daticycle Y usando el registro ccprxl Como habíamos dicho que tiene dos pines El 1 y el 2 Simplemente ese x se reemplaza por un 1 o un 2 Dependiendo con cuál vas a trabajar Y aquí es donde estamos La siguiente ecuación Justo del pwm del daticycle Y aquí está Voy a copiarla Dice que el periodo del pwm daticycle Va a ser igual por el registro que habíamos dicho Por el periodo del asilador Por un prescale Si nosotros esto lo pasamos Si nosotros esto lo pasamos Sería prxl Colocarlo así Sería el pwm Va a ser el periodo Entre El tiempo del oscilador O el periodo del oscilador Por el prescale Listo Esto sería igual Más o menos Tenemos el periodo Que es de 1 entre 8 kHz Todo esto Entre 1 Siguiente 20 MHz Por el 16 Que habíamos dicho Sacando nosotros la cuenta Nuevamente con la calculadora Y este dato de acá nos sale 156.25 Que vamos a dejar en 156 Pero Aquí hay una cosa Que 156 Digamos es el 100% De todo el Dat Es como si trabajara siempre Estuvieran siempre en uno Pero nosotros queremos Que trabaje a un No sé Digamos 60% A un 80% Lo voy a colocar Un 80% Voy a colocar Un arregleter simple Sencilla Donde acá vamos a liar Nosotros Cuanto vale x Donde x valdría 124.8 Esto lo puedo colocar En 124 125 Dejamos el 124 Ok Entonces queremos Que sea un daticycle De 124 Porque el tiempo total O el Mejor dicho El periodo Donde siempre va a trabajar Sería el 100% 156 Pero 124 Es el 80% Y lo que nos dice El siguiente paso Del PWM Es que nosotros Justo con ese registro Del CCPRXL Pues pongamos ese dato Pero hay una cosa Este es el registro Pero Hay un controlador Llamado CCPXCON Y este controlador Tiene los dos primeros bits De el registro De el registro CCPRXL Es algo confuso Pero los dos primeros bits De este registro Están en este controlador Una Nosotros debemos convertir Ese dato A bits Y los dos primeros bits Separarlos Porque van a ir En otro lado Luego de eso Simplemente agregarles Un 00 A los demás datos Vamos primero a hacerlo Vamos a convertir Ese dato En O sea decimal El 124 En binario Bueno sería 0 1 1 1 1 1 0 0 Ok Vamos a ponerle Que esto es acá 1 1 1 1 0 0 Así está bien 0 1 Ok El primer 0 No Listo Es así Pero nosotros Hemos dicho Que el primero No va Entonces Corremos Y acá ponemos Otro 00 Y vamos a ver Aquí tenemos que ya Entonces Agregar este dato CSPR1L Si eso era Si nosotros usáramos En este caso El CSP2 En cambio En el de 1 Se coloca 2 Y acá vamos a colocar 0V 0 1 0 1 Y lo demás 1 1 1 Unico Ya tenemos Segundo paso Que nos dice Para la operación Que opere El PWM El tercer paso Nos dice Que nos hacer Los pines Como output Ok Tenemos que Configurarlos Acá Ya lo hicimos Bueno Lo voy a Crear acá Esto ya lo habíamos Hecho antes Pero Nos dice Que el tercer paso Es Colocarlos Como salida Aquí ¿Cuál es Siguiente Paso? El siguiente paso Dice Configurar El timer 2 Con el prescaler El valor del prescaler Vamos a habilitar El timer 2 Ok Entonces lo que sigue Es T2 Conf Y acá ya lo tengo listo Es 0x0 0x03 Punto y coma Con esto Estamos diciendo Que tenga un prescaler De 16 Y el timer 2 Lo he desactivado Por el momento Quiero que esté en O Para lo siguiente Que viene Es justamente Configurar Ese Controlador Que habíamos dicho Hace un momento Y que tenía Los dos bits Que sería El de aquí Que está acá Cpp Con Y vamos a colocar Los dos primeros bits Aunque esté En modo Pwm O sea Los cuatro últimos bits Van a ser en 1 Y esto de acá En 0, 0 Si no sé Ok Vamos a colocar Cpp 1 Pun Y vamos a colocar Acá 0, 0 Si Y más 0, 0 Porque son 4 Y acá Es 1, 1, 1 Si Podríamos colocarlo Este en X 0, X 0 Listo Con el siguiente paso Pues yo creo Que ya sería Habilitar el pwm El timer 2 Pero para eso Sería bueno Colocar el timer 2 Que comience todo En 0 Y luego de eso Vamos a colocar El t2 con bits Punto Solamente queremos Que nos active Esto Lo voy a colocar En 1 Y con eso Estoy activando El timer 2 Listo El siguiente sería Colocar un while Simplemente No necesita más Y aquí ya estaría lista La configuración De nuestro pwm Con un periodo Mejor dicho Así Una frecuencia de 8k Que trabaje con un dati Del 80% Y vamos a Opilarlo Listo Vamos a hacer la prueba La primera prueba Mejor dicho En proteus A ver que tal Ya tengo agregado El punto X Y con los 20MHz Voy a colocar OK Aquí hay un osciloscopio Y este es un Me acuerdo su nombre Si no estoy mal Un contador Del tiempo Simplemente nos va a decir La frecuencia en que está He puesto Una resistencia Y un LED Justo acá El pin Estamos usando Que sería el pin 17 Coloco play Juego Ajá Nos dice que está Una frecuencia De 8.443 Con un dati Debe ser Menos del 80% 20 tal vez Que fue al revés Listo Acá estaba viendo Cuál era el error Y el primero de acá Es que No es 24 Si no es 26 Mi error Aquí entonces Modificar a 26 Y esto lo puedo Hacer en uno solito Que sería 0x1f No había problema Y en este En el siguiente error Es en este Controlador Y es que yo había puesto FF Y no en realidad Era C Nada más Lo mismo en realidad Pero no No sé por qué Miren Voy a colocar acá Simplemente En el de F C Ya me edifiqué Este 26 Y se supone Que debe salir 8K Y con el 80% Del PWM O el dati Psycho Estaba compilando Vamos en Proteus Vamos play Ahora ya sale El 80% Y ahí está cargando Pero un poquito Y sale 8K Con 12 Bueno Es que también Hay puntos decimales Que no podemos poner Ahí en el En el PIC Pero eso sería todo Y ya está Este sería el tutorial Ahora lo que toca Es Mejor dicho Probarlo en el PIC En vivo En directo Con algo material Para ver si realmente funciona Y eso sería todo Vamos allá Y listo Como puedes ver Ya tengo Acá el microneglador Con el oscilador El cristal Tengo la resistencia El LED Y todo Simplemente faltaría Encenderlo Por eso acá tengo El 5V Y el GND Y como puedes ver Se enciende Son 80% Es No se ve Pero lo podemos ver En el osciloscopio Y aquí tengo mi punta Lo conectaré Esto negativo Y como puedes ver Acá sale Sale 8kHz Y este es lo que sale Con 80% De encendido Y como puedes ver Después de unos pequeños errores Que hubo por ahí Simplemente cálculos Pero tuve que revisar Paso por paso Porque la verdad Decía que es raro Ya lo había practicado Pero bueno Siempre suele pasar algo así Hay que revisarlo Al principio Y no desanimarse Esto es todo Por el tutorial No te olvides de suscribirte Dar el like Y en el siguiente Voy a hacer algo más Con el PWM Tal vez usando pulsadores Por ahí Para modificar El daticycle O algo que se me ocurra Bueno Nos vemos Chau chau No te olvides de suscribirte Dar el like Chau chau